Música Castilla-La Mancha apuesta por una campaña intensa de vacunación que contempla 626.000 dosis contra la gripe y frente a la meningitis. La autorización de una inversión de 8,4 millones de euros para la adquisición de 626.000 vacunas. Son dos autorizaciones en una. En realidad es una autorización para adquirir 600.000 vacunas contra la gripe para la próxima temporada 2022-2023 con una inversión de 7,5 millones de euros, así como la adquisición también por otra parte de 26.000 vacunas contra la meningitis con una inversión de 873.000 euros. La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha detallado que con esta cantidad se garantiza la contratación del suministro de vacunas para hacer frente a ambas enfermedades. De lo que se trata, como siempre, cuando hacemos con las campañas de vacunación, es apostar por la prevención. La prevención es la mejor herramienta que tenemos para luchar contra estas enfermedades que no hemos conseguido erradicar, que provocan problemas en la salud pública, que sobre todo cuando hablamos de gripe hablamos de proteger a la persona o a las personas en mayor situación de vulnerabilidad y de intentar evitar que coexistan en un mismo paciente la infección respiratoria por el COVID junto con la infección respiratoria por la gripe con los problemas asociados que ello conlleva. En fin, la apuesta por parte del gobierno de Emiliano García Page por la vacunación y por la prevención es una apuesta estratégica en la que desde luego no nos duelen prendas en seguir invirtiendo. La vacuna contra la gripe se dirige fundamentalmente a proteger a las personas que tienen un mayor riesgo de presentar complicaciones en caso de padecer este virus, como son mayores de 65 años, personas mayores en centros sociosanitarios y pacientes con patologías crónicas. Además, se recomienda vacunar a las personas que por su ocupación proporcionan servicios esenciales a la comunidad y a las expuestas a virus, aviares o porcinos. Por otra parte, la meningitis invasiva supone un problema de salud pública debido a que se presenta fundamentalmente en población infantil y causa importantes secuelas y alta letalidad. Y esta semana también el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la convocatoria de subvenciones a través de las que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha destina 17,6 millones para que las entidades locales puedan garantizar la atención a las personas mayores. Es una apuesta por parte del Gobierno regional para que los ayuntamientos y las entidades locales menores puedan disponer de plazas residenciales, de plazas en viviendas tuteladas, de programas de atención a personas mayores con un aporte económico de 17 millones y medio de euros que hace posible que en aquellas zonas especialmente de mayor riesgo de despoblación, donde hay menos recursos públicos y se necesita una mayor atención por parte del Gobierno regional, estén garantizadas este tipo de plazas. Tal y como ha manifestado Blanca Fernández, con esta convocatoria se contribuye a fomentar recursos como viviendas y apartamentos, centros de mayores y otros centros de atención especializada. En Castilla-La Mancha existen 343 centros residenciales atendiendo o con plazas para 26.815 personas. De esos centros residenciales son 263 los que forman parte de la red pública regional, con un total de 21.000 plazas públicas o concertadas que garantizan la atención a las personas mayores y el 90% de las restantes, el 90% de las 5.800 restantes, tienen prestaciones vinculadas al servicio, que es una ayuda económica para que la persona mayor pueda pagar este servicio, de manera que más de 25.000 personas mayores de toda la región están recibiendo algún tipo de ayuda. Las subvenciones objeto de esta convocatoria están destinadas, por un lado, a gastos de personal y mantenimiento de plazas en residencias, centros de día y centros de noche. Por otro lado, también sufraga los gastos de personal y mantenimiento para el desarrollo de programas o proyectos para personas mayores en viviendas y apartamentos, centros de mayores y otros centros de servicios sociales de atención especializada para personas mayores. ¡Gracias!